¡Hola! ¿Qué tal? ¡Granos al fútbol! Llegó el día... Llegó el día del debut aquí en el canal de Luka Modric. Bueno, tengo que contar una cosa. Me han fallado un poco las cuentas. ¿Por qué? Yo venía hoy aquí a grabar partidos de FUT Champions. ¿Bien? Como la semana pasada ya estuvimos jugando clasificatorio y ya teníamos... Y además ya tenía las victorias. Es decir, tenía... Me parece que eran cuatro victorias y dos derrotas. Entonces tenía, del fin de semana pasado digo, 18 puntos y digo, bueno, pues ahora aquí antes de empezar a grabar el vídeo regalo dos y ya tenemos los 20 puntos para jugar. ¿Qué ha ocurrido? Que como a mitad de semana ha habido cambio de temporada he perdido los 18 puntos. Entonces vengo ahora mismo de clasificar con este equipazo. Entonces quiero decir con esto que como el equipo ya está montado pues hoy vamos a hacer la introducción un poquito diferente y demás. ¿Vale? Sí que os voy a presentar uno a uno a los jugadores y sobre todo el gran protagonista que va a ser este Luka Modric este Totti de Luka Modric aunque a lo mejor el gran protagonista es Chris Mann. ¿Os acordáis que nos tocó el otro día Chris Mann, ¿no? Sí. Así que bueno familia, pues nada, espero que estéis bien que paséis aquí un buen rato como siempre y vamos a ver lo que os parece el equipo. Bueno, como digo, Luka Modric le he puesto estilo química cazador en el clasificatorio. A mí me ha gustado. Me ha gustado con cazador en un rol de box to box. La verdad que creo que ha cumplido muy bien. Sí que es verdad que también se le puede poner sombra o ancla y tal, pero a mí por lo menos con cazador me ha gustado mucho Luka Modric. Luego tenemos sobre todo este triángulo es importantísimo. ¿Vale? Tenemos a Modric y a Perisic como box to box porque vamos a jugar con un 4-3-3 que ahora lo veréis. ¿Vale? Perisic, bueno, es una carta que no necesita ninguna presentación. Ha jugado muchísimo conmigo este año y ya lo conocéis de sobra. Y luego el otro que cierra el triángulo sería Iván Rakitic que le pongo sombra y lo utilizo en un rol defensivo. Es verdad que los ratios de trabajo son normal, normal que no es una carta que, por ejemplo, no tiene demasiado físico. Para ese rol de MCD defensivo no tiene mucho físico. Tiene 35 de salto. Pero bueno, hemos jugado con cartas peores en esa posición a lo largo de los años. Tampoco pasa nada. O sea, es una carta que yo creo que va a cumplir bien. De hecho, conmigo en el clasificatorio ha cumplido bien. A partir de aquí, digo, bueno, digo, voy a completar con croatas. Digo, pongo a vida. Ahí está, que le conocéis de sobra. Ponemos a Daniel Subasic, que también le conocéis. Y luego me he acordado de este tío. Crisman. Y digo, este lo pongo yo. Así que ahí tenemos a Crisman que va a jugar con nosotros. Perfecto. Y luego, bueno, he completado, pues bueno, con Sergio Ramos por compensar un poquito. Química con Jesús Navas que además lo he puesto para completar tres de la liga que tuvieran química extra tanto Modric como Rakitic y tener tres diamantes cada uno. Y luego cerramos con Nagatomo que no tiene química, pero da igual. A lo Guairán y Cantona para que juegue aquí también con nosotros, Eric Cantona. ¿Vale? Luego, banquillo. Dos leyendas portuguesas, Marafona y Antunes. Y luego, bueno, siempre en el banquillo me gusta meter dos defensas, en este caso un lateral y un central. Dos centrocampistas, uno más defensivo que sería Xabelonso y otro más ofensivo que sería Zidane que también va a debutar aquí con nosotros. Y luego dos delanteros, Frank Ribery, un jugador más de banda y uno más de referencia que sería en este caso José Lu. Aprovechando el tema, José Lu, que la semana pasada lo hizo muy bien, ponemos aquí ya las stats de Mazuelos, un abrazo para Lolo. Y bueno, sabéis que en las últimas semanas hemos estado ordenando la clasificación de Abuelonso por defensas, centrocampistas y tal. Bueno, pues esta semana lo hacemos por último ya con delanteros y bueno, pues ahí veis sobre todo destacados, destacados pues algunos de los mejores del año. Sobre todo destaca mucho, quería que os fijéis en el ratio goleador de Alouairán, que está solamente con siete partidos jugados, pero tiene diez goles en siete partidos. ¿Vale? Importante eso. Y bueno, como veis también ahí la foto de la semana pasada, MVP del vídeo, David Silva, que yo creo que lo hizo muy bien, marcó cuatro goles en el vídeo, aunque me comentaba Lolo que José Lu hizo el doblete más rápido de la historia de Abuelonchos, de toda la historia de Abuelonchos, el doblete más rápido José Lu. Cuidado, ¿eh? Cuidado con José Lu que se ha ganado ahí hoy un hueco en el banquillo, ahí en la convocatoria, listo, por si hay que utilizarle, ¿no? Por si hay que recurrir a la maje de José Lu. Así que... Muy bien. Y por cierto, también veis en las camisetas de arriba que hay algún cambio. Un seguidor, Julen, le mandamos un abrazo a Julen, había pedido la camiseta del Conejo Pérez. Y veis ahí que le hemos puesto arriba la camiseta precisamente del Conejo Pérez, ¿vale? Así que bueno, un abrazo para Lolo, muchísimas gracias como siempre. Y genios, vamos allá. La verdad es que me sabe mal no haber grabado el clasificatorio. Si llegamos a haber grabado los partidos del clasificatorio, nos habríamos partido de la risa. Porque la verdad es que han sido partidos muy divertidos y que estos tíos han sacado las castañas del fuego. Cosa curiosa también, por cierto, si os fijáis, en esta plantilla tenemos un bronce, un plata, un oro, un if, y luego tenemos romperreglas, flashback, World Cup Stories, Toti, Out of Position, icono del mundial, o sea, perdón, héroe del mundial e icono. Es decir, 11 calidades distintas, cada carta es de una calidad distinta. No se repite ninguna calidad de carta. Ojo con este detalle también. Cuidado, 11 cartas de 11 tipos distintos. Vale, os muestro un poquito las tácticas por aquí brevemente. A ver. Esto está bien, puesto instrucciones y tal, un momentín. Sí, vale, bueno, entonces, tácticas, minuto 1, 4-3-3, con pivote defensivo, Iván Rakitic, box to box, tanto Perisic como Modric, que los dos se van a incorporar, eh, los dos se van a incorporar al ataque. Como referencia a Cantona, por la izquierda luego irán, por la derecha, la leyenda, se llama Sandy, Sandy Krisman, pero yo le voy a llamar Antoine, ¿vale? Antoine Krisman, con K. Y luego, bueno, en defensa, pues Nagatomo, Vida, Sergio Ramos y Jesús Navas, portero Subasic. Funciones, le he puesto todo a Modric, creo, porque la verdad es que por números es muy bueno, le he puesto también de capitán, aunque aquí capitanes podría haber varios, eh. Aquí podría ser capitán Vida, podría ser capitán Perisic, podría ser capitán Cantona, pero bueno. Así que, genio, vamos allá, suerte, vamos al tema, a ver qué nos encontramos en FUT Champions, hombre, me espero la pesadilla, me espero problemas, porque claro, ahí hay algunas cartitas en el equipo que nos van a penalizar mucho, pero bueno, se ha marchado de la partida, no pasa nada, vamos, vamos, vamos allá, de aquí marchándose de la partida, vamos, genios, domino, tuta y brisca, garbanzos, caldo y lentejas, tengo ganas de ver en FUT Champions a, bueno, por supuesto a Modric, el Totti, pero también a Crisman, quiero ver a Cantona, Peter Cech del Mundial, menú de equipo para empezar en FUT Champions, Puskas Mbappé, Zidane, qué demonios es esto, vale, tenemos que poner ofensiva, vamos allá, genio, suerte, suerte a todos, a ver qué tal lo puede hacer Modric, en su debut, en el debut aquí para, no conmigo, que como digo, ha jugado algún partido, buen balón de Modric, esa puede ser buena, Cantona, a la Guairán, qué ocasión para empezar, vamos, vamos, hay que tener cuidado, porque sobre todo este tío arriba tiene pólvora, es verdad que a lo mejor nosotros también, buena defensa Jesús Navas, buena intensidad, buena intensidad, sobre todo yo creo que nosotros tenemos que hacernos fuertes en ese triángulo Rakitic-Modric-Perisic, ahí es donde está el partido para nosotros, yo creo que ahí es donde está el partido, porque si tenemos el control ahí, podemos hacer sufrir mucho al rival, yo creo, bien Modric, que sale perfecto, ahí está Luka Modric, balón atrás, Cantona, Perisic, y gol, le pido perdón, aunque es merecido, es merecido, domino, tutelisca, garbanzos, caldo y lenteja, porque la verdad es que la ocasión que había fallado Perisic a bocajarro era para quemarlo en la hoguera, bien, 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 bien el equipo, bien el equipo, y este trilero Crisman, que me ha parecido un trilero en el clasificatorio, uy, cuidado con esto, Cantona, Cantona para Crisman, vamos Antoine, coño, vaya pase, ¿no? vaya pase ahí a la media vuelta, me he cagado por un momento, ha sido al límite, ha sido al límite, había que hacerla, había que hacerla, había que hacerla, fuerte, bien Berisic, podemos salir, este Jesús Navas, falta y tarjeta también, ¿no? Bueno, genio, vamos, vamos, vamos allá, espero que vaya bien el fin de semana, va a los Luka Modric, esas pisaditas de Modric, de stick izquierdo, que las he probado un poco ya, y son fantasía, ¿eh? ¡Modric desde aquí! Que también he probado algunos tiros desde lejos ya con Modric, y me han gustado, me han gustado, bueno, genio, vamos allá, vamos, vamos, aquí el auténtico thriller es Crisman, ¿eh? La verdad es que el apellido es de auténtica magia, buena presión de Crisman, qué trabajo, por favor, qué trabajo ha sido ese, mira el desmarque de Crisman, buena presión, sigue Crisman, increíble magia, ¡Igol Cantona! ¡Dominó! Perdón, perdón, no quería meterle la pata en la red, ¡Dominó! ¡Tú te brisca! ¡Garbanzos! ¡Cal de lentejas! Increíble la presión de Crisman, bueno, bueno, le quieres hacer un R3 ahí a Vida, Vida te roba la vida, qué bonito Modric, qué bonito Modric, qué bien Modric, ¡Qué recorte Modric! ¡Mierda! Va, córner, córner, buscamos arriba, buen centrito, al palo Sergio, cuidado ahí, no Sergio, que casi hago, que casi hago la segunda amarilla, ¿eh? Bien, Subasic, oye, viene el equipo, tengamos en cuenta la plantilla contra la que estamos jugando, tengamos en cuenta Mbappé, Puskas, Zidane y toda la tropa, o sea, cuidado con Abuelonchos aquí, cuidado con el debut hoy del equipo, bien, Modric, un poquito de pausa, lástima, bien, vida, bien, vida contra Mbappé, venga, tocamos, arriba, perfecto, desmarque de Crisman, cuidado Crisman, cuidado con Crisman, ¡ojo Crisman! ¡es gol increíble! ¡Gol de Crisman! ¡Gol de Crisman! ¡Gol de Crisman! ¡No me lo creo! ¿No se lo dan a Crisman? No, Lolo, Lolo, el tiro iba a puerta, no, 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 no se lo han dado a Crisman, Lolo, este en las stats va para Crisman, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hombre que sí va! Vaya cambio de banda para Crisman precisamente, ¿eh? Vaya, vaya que no le han dado el gol a Crisman, ¿eh? Electronic Arts ahí de, yo creo que, creo que de pura rabia, no, no, eso iba a puerta, es verdad que ha desviado un poquito la trayectoria el defensa, pero, pero eso es gol de Crisman, vamos, no me jodas, ¡qué bonita! ¡Cuidado con esto! ¡Este sí! ¡La peca Crisman! ¡No! Pero es que, claro, es una carta de bronce, tíos, es que, ¿qué le podemos pedir a este tío? ¡No! Bueno, ¿Qué es eso? Bien, vida, qué disputa, qué disputa de vida, vida contra Mbappé, ¿eh? Vida contra Mbappé, qué cambio de banda de Modric, otra, otra, Perisic para Cantona, ¡Crisman de Tribela! No, pero Crisman no tiene tiro, ¿eh? Pero ha marcado gol, ha marcado gol, no me, no, que no me fastidie esto, ¿eh? Ha sido gol de Crisman, lo habéis visto todos, a ver este balón, cuidado, una parada, ¿no ha sido para Subasic? No, la verdad es que no ha sido córner, bueno, grandísimo debut en FUT Champions del equipo, estaba yo preocupado, porque digo, coño, digo, con los buenos partidos del clasificatorio, un cambio de banda ahí de Rakitic, segundo palo a los Guairán, estaba yo con el disgusto un poco, bien Rakitic, me ha parecido, por cierto, muy cumplidor, muy cumplidor Rakitic en el MCD, ¿eh? Me ha parecido una carta que, de buen sacrificio, bien Ramos, bien Sarge Ramos, bien, 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 me gusta, me gusta eso, bien de primeras hay Rakitic, ya digo, ese triangulito ahí, Modric, Peris y Rakitic, es la clave aquí, ¿eh? Buenísima primera parte, la verdad que muy contento con el equipo, y con gol de Krisman, aunque el juego diga lo contrario, gol de Krisman, luego lo veremos repetido, y veréis como el tiro iba a puerta, verdad que el defensa la desvió un poquitín, bueno, primera parte absolutamente incontestable, de hecho el rival se acaba de marchar, ojo al equipo, al que le acabamos de ganar, Puskas, Mbappé, Zidane, Stoichkov, Jairzinho, Xavi Alonso, Roberto Carlos, Ramos Flashback, Bobby Moore del Mundial, Klaus de Winter Wildcars, y Peter Cech del Mundial, 9 con 1 cantona, Bueno, la verdad es que, vamos a mirar aquí las repeticiones, quiero ver sobre todo el gol de, bestia o gol en propia meta, pero que me estás contando, esto, Lolo, este gol va para Krisman, que tiene 2 y 2, nada, eso es gol de Krisman, a ver, a ver, a ver, un momento, un momento, un momento, un momento, vamos a ver, que yo me entere, que yo me entere, ¿dónde iba el tiro de Krisman? Iba adentro, iba adentro, de hecho iba a la escuadra, eh, mira, mira, mira el tirazo de Krisman, hombre, que se iba adentro, pero como el juego no le da este gol a Krisman, tío, como no le han dado este gol a Krisman, eso iba a la escuadra, de hecho os digo más, si no le llegué a haber tocado Bobby Moore, yo creo que era el golazo del vídeo, vamos a por otro, menudo debute, increíble completamente, vamos a ver, genios, que ya he recuperado un poquito, mucha de la gente dice, oye, ¿cómo te tomas el juego? ¿cómo lo hago para tomarme el juego sin no quemarme tanto? dos reglas, la primera, equipos divertidos, como estamos haciendo aquí, bronce de Krisman, no pasa nada, no pasa nada, cuidado ahí, Mbappé, flashback de Mané, madre mía, no pasa nada, esa es la primera regla, equipos divertidos, con jugadores que a ti te gusten, que te diviertan, que signifiquen algo, si me apuras, no tiene por qué, pero cartas divertidas, cambiando y tal, ¿no? bueno, eso por un lado, y luego por otro lado, importante, pequeños descansitos entre partido y partido, claro, por ejemplo aquí, pues ahora me acabo de ver un zumito, y eso pues te ayuda, a mantener el foco, ojo ahí, ojo con Krisman, que ya estaba buscando, bien Rakitic, eh, eh, bien vida, balón por dentro, a lo Guairán, cantonada, ese pase era para cantonada, devolución, ¿por qué? ¿por qué tío? ¿por qué esas cosas? ¿por qué esas cosas? Presión de equipo, ¿por qué esas cosas? Bien Ramos, ¿eh? No me puedo creer esta basura de gol, tíos, pero por toda la secuencia, lo primero, recupera la posesión él, por un pase que es una devolución, de cantonada, yo no sé si ha sido de cantonada, a lo Guairán, o de a lo Guairán, a cantonada, ya no sé ni en el orden en el que ha sido, pero la devolución no la ha hecho ahí, ha mandado un balón atrás al lateral, tío, ¿qué es eso? Y luego la jugada, mete cuerpo Ramos, no se la quita, no sé cómo, qué, qué, qué basura de gol, tío, qué auténtica basura de gol, vamos, 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 genios, hay que seguir, no, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, ¿qué es esto? ¿qué quiere regalarnos el partido o qué? ¿qué está pasando aquí ahora? O sea, nos regala el partido al final este chico, ¿por qué? Muchísimas gracias, no entiendo nada, no entiendo por qué ha marcado un gol primero, no lo entiendo, bueno, esto no cuenta obviamente, pero lo ponemos también porque estas cosas también quiero que se vean, quiero, quiero que la gente sepa, ¿eh? que todavía hay parte de la comunidad, nosotros aquí hemos impulsado esto mucho, hemos sido de la gente que yo creo que ha impulsado el, el echar una mano a los demás, ¿no? Yo mismo lo hago, sabéis que lo hago todas las semanas, uy, no he cambiado la equipación, bueno, no pasa nada, vamos allá, genios, no pasa nada, venga, que hemos empezado bien, hemos empezado bien, hemos empezado con buenas sensaciones, vamos a ver, a ver el equipo, Ramsdale, uff, Totti de Van Dijk, Jairginho, Douglas, Di María, en el centro de campo con Baby Gullit, Gendouzi, Parjishunk, es buen equipo, es buen equipo, es buen equipo, es buen equipo, a ver qué podemos hacer, a ver qué podemos hacer, a ver, Nagatomo contra Jairginho, buen duelo este, mira, mira, de momento el primero, lo gana Nagatomo, no me extraña, es un Japan Thriller, venga, tocamos ahí, Cantona que devuelva a Modric, Luka Modric, bueno, para, por cierto, tiene Ramsdale de oro, o sea, no, no es ni siquiera, la carta especial esta que tiene Ramsdale, bueno, creo que, Ramsdale creo que tiene dos if, no, no sé si son dos if, o un if, y una carta especial de otro tipo, yo creo que tiene dos cartas especiales Ramsdale, ahí se lo han comido todos, o sea, la defensa se la ha comido primero Ramos, luego Navas, se la ha comido todo el mundo, ¿qué es esto? además es que lo ha defendido bien con Jair Zinho, bien Modric, no hombre, si el pase es a Rakitic, vamos, 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 Modric para luego Irán, Perisic, ahí Ramos saliendo, venga, balón arriba para Crisman, que este, este es el que todos queremos ver, que bonito, bien Crisman, se la han quitado, creo que se la ha quitado Van Dijk, precisamente, buen duelo también, Totti de Van Dijk contra Crisman, sale bien Subasic, bien salido, bien salido, bien salido, no sé cómo se ha quedado esa pelota, a Modric, bien, buena recuperación, bien Perisic, vaya pase de Cantona, a luego Irán para Crisman, Crisman arriba, la verdad es que va en el auténtico barro, esto ahora mismo, pase ese que era para Nagatomo, fíjate dónde le ha puesto Modric, salió bien el pase para los Guayrán, pero es que no era ahí, es que esto, esto ahora mismo es básicamente, lo que el juego quiere, primera parte muy mala, pero muy muy mala, pero muy mala me refiero de poco fútbol, de mala conexión, bueno, al final se va con el 1-0, que es justo, pero primera parte muy mala, sí, aquí va a entrar otra vez Zidane, creo yo, por Perisic, voy a meter a Ribery por Crisman, sí, aquí este partido, es que este partido va muy mal, entonces aquí no podemos permitirnos tantos lujos, muy mala primera parte, la verdad, a ver si ahora por lo menos metiendo alguna carta un poquito mejor, el fútbol es más potable, y más divertido de ver, porque esto, claro, esto ha sido una primera parte apocalíptica, mira ahí el toque, sale él con Mendy, la pone dentro obviamente, la hemos visto, pero hemos tardado en reaccionar un poco, viene el corte de vida, tremendo, 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 buen toque por dentro, balón Modric, devuelve abajo, buena pelota para Cantonal, Rey Eric, balón para Zidane, no, se nos echa encima muy rápido, muy buena defensa, en Navas, bien leído, bien leído, pasa que luego no ha servido para nada, pero bueno, este chico yo creo que es de un nivel parecido al nuestro, pero claro, ahí tiene, entonces él ahí va a sacar ventaja probablemente de, salvo que ocurra algo, algo muy bueno por nuestra parte, él aquí debería sacar ventaja de, de plantilla, porque lo veo que este chico tiene un nivel, tiene un nivel un poquito más alto, como digo, es un nivel más parecido al nuestro, entonces ahí, qué bonita la jugada, puede haber milagro, Rebiri atrás, otra, a lo Guayran, vamos, vamos, pues podemos tener nuestras oportunidades, por qué no, venga, Modric a la olla, ojo al centro, y gol increíble, gol Sergio Ramos, vamos, genios, domino, tutebrisca, garbanzos, caldo y lentejas, vaya remate, vaya remate, vamos a hacer un cambio, voy a meter aquí a Xavi Alonso, que me da confianza ahí en ese pivote defensivo, vamos allá, vamos, 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 mira, hemos empatado en una jugada de córner, que no suele ser habitual, la verdad es que el remate ha ido a la escuadra, vaya golazo, pues lo que decíamos, es un partido que bueno, que estaba complicado, la primera parte de comodidad ha sido muy mala, tampoco que hayamos hecho ninguna jugada aquí, simplemente pues que hemos marcado un gol en una jugada balón parado, o sea, bien, Xavi Alonso, buen posicionamiento, podemos salir, vamos a buscar aquí, eso es, salir con Modric, Cantona, tocándola bien el equipo, sin complicarnosla, pases sencillos, balón abajo ahora, buena pelota para Ribery, y aquí ya podemos hacer daño, con stick izquierdo, con cualquier cosita, buena jugada, Bufano Guairán, Modric, y golazo, sí señor, domino, no sé por qué le ha pegado la patada a Modric, ya la repito, perdón, no quería hacer eso, domino, tuta y brisca, garbanzos, caldo y lentejas, qué buena, qué jugada con más calma, qué buena, muy buena, muy buena, muy buena, venga, va, 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 buen gol de Modric, buen latigazo, sí señor, buen movimiento y buen latigazo, a partir de aquí, presión de equipo, creo yo, bien, ahí anticipando Navas, salimos con Zidane, este para Cantona, calma, 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 esa es, pase era para abajo para Navas, que lo sepáis, pero fíjate dónde ha ido la bola, por dentro Cantona, Luka Modric, tocamos, tocamos, él ahora está apretando un poquito más, pase ese también era para Xavi Alonso, hemos salvado los muebles ya dos seguidas, eh, buena defensa, va, 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 la gente es que estamos haciendo un buen partido, eh, contra un rival un poquito más difícil ya, creo yo, y pues está haciendo un buen partido, bien, vida, increíble, contra quién, contra Jairzinho, qué maravilla, tocamos, tocamos, cambio toda, eso es, mal cambio de banda, la verdad, un cambio de banda bastante pezturria, la verdad es que el cambio de banda de Navas ha sido la peste industrial, bien, ahí entre todos, apretando las tuercas, otra, otra, tocamos, tocamos, bien, 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 Zidane para los Guayrán, este para Modric, mal pase de los Guayrán, Dios, bien, ese toque, no sé cómo no nos lo hemos quedado con Xavi Alonso, no lo entiendo, bien, Ramos, perfecto, está el equipo aguantando ahí, en defensa, como, bien, Zidane, bien, Zidane, bien, Zidane, bien, buena, buena, con calma ahora, con calma ahora, pase más malo de la historia, bien vida, que entrada de vida a Daglish, eso acaba de ser poético, tíos, eso acaba de ser poético, Modric, qué bonita la anticipación, Riveri, Luka Modric, al palo, tío, no me lo creo, la hemos tenido, creo que ha tocado en un defensa, y luego, bien ahí la recuperación, buenísima ayuda defensiva, de Modric precisamente, vamos, 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 genios, tiene buena pinta esto, he tenido que hacer esa falta, porque la verdad es que, se había quedado cortísimo, el balón al hueco, que ha sido de Xavi Alonso, de quién ha sido, bueno, 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 sale Subasic, qué demonios ha sido eso, qué ha sido eso, tío, va, bueno, lo tenemos, a todo esto, lo tenemos, la verdad es que la patada de Nagatoma, ha sido industrial, ha sido industrial, ha sido industrial, golazo, muy parecido, el concepto de la jugada, la anterior, muy recibiendo en el balcón del área, amagando, y disparando, pero claro, aquí, tenía más gente encima, la línea de tiro, no era tan clara, y el latigazo ha sido mortal, qué es esto, qué ha sido esto, cagolazo, domino, tutel, brisca, garbanzos, caldo de lentejas, bueno, pues con el regalito incluido, que hay que agradecer, por supuesto, del partido anterior, pues con la tontería empezamos 3-0, con Krishman, dos goles muy parecidos, ahí está, balcón del área, conducción, disparo, balcón del área, conducción, pero claro, con dos defensas encima, hasta ha sido mucho más difícil este gol, que ya digo, no valía para nada, cómo amaga ahí, cómo esconde la pelota, yo sinceramente no sé cómo enchufar ese gol en la escuadra de Modric, o sea, lo digo en serio, vaya auténtico golazo, genios, echamos otro rápido, vale, ya para cerrar, que esto ha estado muy bien, bueno, pues vamos al último, a ver qué pasa, ya tenemos los deberes hechos, que es lo más importante, y a ver cómo, uy, Bordeaux, pero es el escudo del Betis, hoy no está Joaquín con nosotros, hoy no está Joaquín, bueno, bueno, equipo humilde, arriba tiene un poquito más, pero, bueno, es un equipo sencillo atrás, ¿no? Vamos allá, ¿será alguien que regale partidos? Es que no lo sé, es que me despista un poco, al no haber ni estilos química ni nada, aquí está Krishman, por si acaso, vamos, vamos, Krishman, mira, hay Modric, sobre todo en Modric, lo que me gusta de la carta, es cómo se da la vuelta, tío, cómo se mueve, cómo, sabéis, cómo se gira, es tremendo, uf, ahí Militao, cómo se ha arriesgado, eh, uf, cuidado que este chico está arriesgando mucho en los pases, de momento le está saliendo bien, pero, ojo, eh, buena defensa ahí de Jesús Navas, magnífica defensa, y empezamos, venga, vamos a jugarla, vamos a jugarla, me he tenido que cancelar, estaba ofreciendo el desmarque Krishman, pero no, vamos allá con Modric, eh, ahora sí, Modric para Krishman, viene Krishman, viene Krishman, centro de Krishman, bueno, casi ha creado ahí el desastre, sin quererlo, bueno, Krishman seguro que lo había calculado, Jairginho, cuidado con Jairginho, y ahí está vida, perfecto vida, muy buena, muy buen ajuste, sí señor, viene ahí Nagatomo, Japan Thriller, bueno, va, 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 soy optimista con el inicio de partido, ahí está, Perisic, Rakitic, Modric, Rakitic, ahí, Perisic, Rakitic, Perisic, Rakitic, Modric, Perisic de nuevo, Modric, Cantona, balón para Jesucristo, Jesucristo a la olla, y el juego no sabe quién es Jesucristo, seguimos, es que Krishman es Thriller, otro pase arriesgado, está haciendo muchos pases arriesgados, muchos, en alguno al final, ya lo veréis, como siga jugándose esos pases así, con poco cuidado, al final el alguno le puede, le puede penalizar, vamos a meter aquí presión de equipo, buenísima defensa Jesús Navas, no, si el pase, pero bueno, 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 menos mal que Nagatomo ha estado atento, porque el pase era para, para Modric, mira Modric, perfecto, para lo Guairán, que bonita, siga a lo Guairán, chuta a lo Guairán, cólta a lo Guairán, implacable, tu mino, tu te brisca, garbanzos, caldo y lentejas, nada, bueno, bueno, intentamos otro, estamos 4-0, intentamos otro más, vamos a otro rápido, vamos a otro rápido, me voy a abandonar la partida, ¿por qué? ¿por qué? que la gente abandona la partida, tío, vamos, hombre, va, vamos ahí, venga, este ya sí, pase lo que pase, este es el último, porque si no es que esto se nos va a hacer ya, muy largo y, a ver contra quién nos toca, ahí le han quitado la P, ¿no? Bueno, el Ninja, Maldini Spence, bueno, es un buen equipo, pero, no es el mejor equipo que te vas a, en FUT Champions te vas a encontrar contra equipos bastante peores que esto, ¿eh? Por plantilla, podemos tener una opción, es un equipo tocho, pero no tanto, mal pase de Nagatomo, ¿qué ha pasado ahí? No, pues no ha hecho cambios, ¿eh? Vaya golazo de Dalglish, cuidado, ¿eh? Es verdad que con Subasic en portería, pero, ojo a ese golito con rosca de, de Dalglish, bueno, hay que seguir que es muy pronto, bien, ahí Ramos, perfecto, bien, Cantona, aquí está Luka Modric, la pisa un poquito, con calma, balón por dentro, perfecto para Perisic, Perisic arriba, uff, se ha tirado con todo ahí, vaya corte, bien Ramos, venga, va, va, tenemos que seguir, genios, bien Modric, perfecto, eso es, abriendo juego, delay mortal, ¿lo habéis visto? De Dalgoyeran, que bien Modric, que jugada, que gol, fuera de juego, qué golazo había sido, qué lástima, va, ahí se lo ha jugado él muchísimo, vaya pase de, la verdad es que vaya pase se ha jugado él ahí, otra ahí que le sale bien, esto es, ahí me la he jugado yo con vida, porque ya estaba quemado, vamos, vamos, mira arriba Crisman, tío, vaya pase de Navar, ¿no? Crisman que tira el desmarque de subida, y nada más que hace una pesturre de balón, bien Ramos, venga, va, va, bien, vaya balón de Modric, tío, Crisman, no, lentísimo, desde que le daba el pase, hasta que lo ha soltado Cantona, joder, joder, claro, ahí si juegas primer toque es la solución, pero es que jugando primer toque también el nivel de imprecisión muchísimas veces es ridículo, en este año, en FIFA, ya lo sabéis, jugamos, jugamos, él está muy agresivo, este aquí queda mucho partido por delante, eh, aquí hay mucho partido por delante, Buena jugada, bien, Modric, pero otra vez, tío, pero tío, otra vez que no suelta el pase Cantona, bien, vida, increíble, eso no puede ser, dos jugadas ya en las que hemos tenido pase de gol, con Krisman además, nada, mal pase yo ahí, pero no puede ser eso, o sea, no, ha habido ya dos jugadas casi seguidas, mira qué bonito la recuperación, balón para luego Irán, que recorta, eso es penalti o ha sido fuera, no sé si ha sido dentro o fuera, fuera, la probaremos con Modric, a ver qué tal tira las faltas Modric, Luka Modric, al palo, cojonudo tío, ya lo que me faltaba por ver, bien Ramos, nada, otra, bien Ramos, balón arriba, Krisman, empezamos desde cero, que si no nos la van a quitar encima, y en la pérdida, joder, bien la recuperación de Rakitic, control de Mordor, arriba, Krisman, que parada, penalti, penalti, penalti y tarjeta roja, penalti y tarjeta roja, lo tiro a la izquierda con Modric, con Modric engañando, y tarjeta roja Maldini, penalti provocado por Krisman, este chico que está yendo muy a lo loco, lo estamos viendo todo el partido, que está yendo muy a lo loco, ahora paciencia, paciencia de jugar, claro, paciencia de jugar, o sea, esto, partido que hay que llevarse, partido que hay que llevarse, hay que jugarlo con calma, hasta que caiga por su propio peso, buena presión de Aloueran, bien Aloueran, buen trabajo, eso es lo que le pedimos también a, ¿qué ha pasado ahí? Bien, Perisic, buen balón, Krisman, qué asistencia, Luka Modric, gol de Modric, asistencia a Krisman, domino, tutibrisca, garbanzos, caldo y lentejas, qué maravilla, increíble, yo creo que aquí si cae otro gol, se acabó la película, eh, es un partido que es que, menos mal que estamos arriba, porque es que ha habido jugadas de estas, que habéis visto que es que, cambio a Ramos, cambio a Ramos, ha habido jugadas de estas, que es que habéis visto que, 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 que Cantona no ha dado el pase de gol a Krisman, por un delay lamentable, entonces estaba yo ya un poco, un poco quemado, la verdad, bien Ramos, ahí molestando un poquito, parada de Subasic, presión de equipo, bien el corte, bien, cambiamos toda, bien Krisman, qué criterio de Krisman, qué criterio de Krisman, dentro la pelota, eh, Cantona para Modric, cuidado que rompe Modric, increíble ruptura, la pone arriba, y picada, iba a decir y picada mortal de Peris, mortal para mi cerebro lo que acaba de ocurrir, ¿cómo no vamos en este partido 6-1 tíos? ¿me lo, me lo explica alguien? ¿cómo no vamos 6-1 en este partido? Mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, para adentro ya, fusila, eso es, eso es, sí señor, merecidísimo, ahí, a dormir, bueno genios, esto ha sido intenso, demos una repetición rápido, 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 que esto se va a hacer largo ahí, con tanto corte, tanto partido, esto se hace largo hoy, vamos rapidito aquí, peticiones del partido, ¿qué queréis ver aquí? no sé qué queremos ver, dos de Modric, este, el de, bueno, pero aquí estaba ya con uno menos, bueno, ya está, la asistencia de Krishman, ¿cómo ha sido el rendimiento de Krishman? 8,9 para Modric, y 7,4 para Krishman, bueno, cada ahí su asistencia, doblete Modric otra vez, bueno familia, pues ya está, espero que os haya gustado, la verdad es que ha sido un vídeo, en fin, bueno, ha estado bien, siempre ha estado de puta madre, la verdad es que ha estado de puta madre, no sé si podré jugar todos los partidos, la verdad que, bueno, yo estoy ya con sábado por la noche con esto, entonces bueno, se queda otra vez casi todo para el domingo, entonces bueno, ya sabéis un poco el, el panorama como está, pero, nada, espero que os haya gustado, que hayáis pasado un buen ratito, que es lo más importante, mañana más FIFA, un abrazo.